Bueno, Liproda ya hace varios años está más enfocada en la relocalización de asentamiento, en la regularización y relocalización de asentamiento. En esta ocasión nos toca intervenir en la Sacra 244, que está ubicado el asentamiento en Bustamante y Jaureche, al borde del arroyo La Chancha, que en realidad es por ahí donde se genera la complicación de los asentamientos cuando están más al borde de los arroyos, que son más propensos a inundaciones y demás, y agravado por las obras también de este arroyo que hacen que el agua arrase con todo. Si bien es un asentamiento que no estaba dentro de la lista de prioridades del instituto, porque hay 70 asentamientos en Posadas, los cuales le vamos dando un tipo de prioridad con las últimas lluvias y por el avance de la obra hizo que se inunde. Entonces tuvimos que postergar por ahí a otros asentamientos para ocuparnos de este en un marco de negociación y de colaboración con la municipalidad, la Defensoría del Pueblo, la empresa constructora de la obra. Entonces hay un conjunto de acciones que hicieron que hoy se pueda estar relocalizando a estas familias. Bueno, ¿cuántas familias son en total las de hoy y se suman a cuántas que ya han hecho? De este asentamiento son 26 en total, de las cuales la semana pasada trasladamos las primeras tres y hoy estamos trasladando otras tres. Las 20 restantes que no están en zona de tanta emergencia serán relocalizadas desde febrero a marzo del año que viene en otro barrio. ¿A qué lugares los llevan hoy puntualmente? ¿A estas familias y a las otras tres? Bueno, estas familias se van a instalar en el barrio Llovinazo, en las últimas viviendas ya que quedan en ese barrio que está al lado del autódromo, al sur de Posadas y las 20 restantes tendrán que esperar que se terminen otras viviendas que se están construyendo, viviendas sustentables, también que van a estar todas orientadas a la relocalización de asentamientos. ¿En cercanías de lo que es Itambeguazú? En Emesio Parma, en cercanías, sí. Bueno, ¿y cuántas tienen algún número de personas, más allá de las familias, cuántas personas en total van a ser beneficiadas por estas relocalizaciones? Y vos tenés un promedio de 5 o 6 personas por grupo familiar, contando los niños. Son familias, la mayoría son familias numerosas, a excepción de dos o tres casos que son una pareja con un hijito nomás, pero estamos hablando de un promedio importante. ¿100 personas? Sí, más de 100 personas beneficiadas. Y bueno, mi expectativa sería que estoy muy contenta por el avance que tenemos y bueno, sí, ya estamos llevando lo último, así que estamos contentos porque vamos a ir a tener nuestra casa nueva. Un lugar mejor, digamos, de lo que ustedes estaban pidiendo hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, es mucho mejor porque ya no vamos a tener más pérdidas ni nada y vamos a estar mejor. Hoy son tres familias, la semana pasada fueron otras tres, quedan todavía unas 20, nos decía la gente del IPRO, digamos, ¿cómo se le habla a esa gente que tengan un poquito más de paciencia que ya también les va a tocar a ellos? Los de hoy son las familias más urgentes, digamos. Sí, 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 somos una de las más urgentes por cuestiones que estamos sobre el arroyo, pero sí, mediante que tenemos una buena relación con los vecinos, se habló, se charló con ellos y sí, ellos están dispuestos a esperar un tiempo más porque ellos mismos están sabiendo de la situación que es la que se pasa, entonces, sí, ellos están tranquilos en ese sentido, vamos a decir. Bueno, son 26 familias, ¿cuántas personas son las que van a ser beneficiadas al llevarlas a un lugar mejor, seguro? Y bueno, de las 26, somos seis, tres que fueron relocalizadas la semana pasada, tres que son ahora relocalizadas y las otras 20 quedarían entre febrero y marzo para trasladar ahí también a Huazú. Muchos tienen niños, digamos, en su mayoría tienen muchos niños, las familias que están acá y estaban hace casi 20 años, ¿puede ser? Sí, sí, hay personas que están de 20 años y la mayoría tienen, todos chicos. Creo que hay uno o dos por ahí que no tengan chicos, pero el resto, todos tienen criaturas. Y ahora entonces van a vivir en mejores condiciones, digamos. ¿Fueron ya a ver la casa con anterioridad o van a verla ahora directamente? ¿Ya la conocen dónde van a ir? Sí, sí, porque aquella vez que tuvimos la charla con la señora de Liproda, ella nos dio permiso de poder ir a mirar las casas y fuimos a recorrer las casas, están buenas las casas, están muy lindas. Al menos mejor que este lugar, es una cosa mejor.